¡Para toda la banda! ¡Se va a caer la baranda, por favor! ¡Para toda la banda! ¡Se va a caer la baranda, por favor! ¡Para toda la banda! ¡Se va a caer la baranda, por favor! ¡Para toda la banda! ¡Se va a caer la baranda, por favor! ¿Entendido? Ponte o batata, ahora soy en la caja de dinero Ponte o batata, ahora soy en la caja de dinero Ponte o batata, ahora soy en la caja de dinero Ponte o batata, ahora soy en la caja de dinero Gracias por ver el video